¡Suscríbete! ¿Crees que yo debería, no sé, pensar mi propio nombre? Lo siento, por mí. No creo. ¿Qué te parece Reino Muerte 5000 del Reino de las Sombras? Sí, eso estaría mejor. 1-14. El puente de San Martín atraviesa a Belén. Lo siento, estaba... Como estaba diciendo, cruzando el río Paco. El puente es considerado una obra maestra de la arquitectura española. Después, el puente muerto enfrente fue destruido en la batalla del río Paco. La pregunta entonces se volvió. ¿Por qué Clara no estaba poniéndole más atención a su hermanito Bebe? ¿Por qué Clara? ¿Por qué dejaste que se lo llevara? ¡Todo es tu culpa! ¿En... Enrique? ¡Enrique! ¡Detente! Tus miedos son ciertos. Fuiste arañado con el veneno de enredadera del sol y te estás convirtiendo en piedra. ¿Tú tienes medicina? Para frenarla, sí. Para curarla... Por desgracia, no. Tarde o temprano, que el veneno va a dominarte. ¿Cuánto tiempo? Semanas. Con tratamiento, algunos meses. Necesitas decir... ¡Gracias! ¡Gracias!